Navidad en cuarentena en Estados Unidos. Ya he terminado de desayunar, son las 10 y 20 y voy a estar hablando con mi hermano de acogida. Ok, ya es tarde y me voy a lavar los dientes ahora porque todavía no me los he podido lavar. Y como no tenemos hambre estamos haciendo la comida pero para los padres. Y después vamos a clases de convivir. Ya me he lavado los dientes y me voy a dar una ducha de cuello para abajo. Me arreglo un poco y después sigo que tenemos que cocinar. De verdad que esta ducha es mi ducha favorita de la casa. La adoro tanto, mira que bonita que es. Y es súper cómoda. Al final no me voy a dar una ducha porque tengo que ayudar a que terminen de cocinar y después un ducho de cuello para abajo y ya está. O si no, luego porque igualmente tengo que hacer deporte entonces. Al final no me voy a dar una ducha porrustos. Oh, broccolins. Oh, broccolins. Yes, we are. Oh, broccolins. Tenemos steak ahí y después tenemos pasta. Yo me estoy encargando de la pasta y ahora pues voy a poner... Nice. Hola, estamos viendo el show ahora y vamos a comer. Os enseño ahora la comida. Broccoli con pasta, sesame nulo, pasta y steak. Dice que tenía un descanso nervioso y en realidad era un truco. Esto es lo que puedes ponerlo en el mental. Buenos días. Ayer estuvimos viendo la serie y al final pues nos terminamos yendo a dormir a las 12 de la noche. A las 12 y media como muy tarde. Y me he despertado a las 5 y media de la mañana por el agro con los nervios y todo de Navidad. Pues resulta que voy a hacer un desayuno especial. Así que me voy a hacer el cofres y tengo que hacer la mezcla. Ahí está la bicona haciéndose. Y después tengo que hacer esto, nada. Medir, meterlo aquí, remover y ya estaría. Aquí tenemos algunos costres que estamos haciendo ahora el último. Mi hermana estadounidense ha cocinado huevos. Y aquí un bacon. El desayuno. Voy a llevarles ahora la comida. Yo voy a editar mientras vemos una película de Navidad. de nuevo con un beso que quiero escuchar una temperatura a la noche. El pequeño tema que quiero escuchar. Buenos días. Hoy es 26 de diciembre del 2021. Son las 18.30 de la mañana. Hoy es nuestro último día de confinamiento Mañana se suponen que llegan los test Y hemos estado ya un montón de días Esto es horrible Por si acaso tuvimos contacto Pues a encerrarnos Tengo muchísimas ganas de quedar con mis amigos Lo que sé, a celebrar Navidad Pues me lo he comido y se me ha olvidado grabar Pero era afuera Con papitas de chocolate Ya he terminado el ejercicio Son las 2 de la tarde Y voy a llamar a una amiga ahora de España Voy a ducharme ahora Estoy lista, me he duchado Esto es lo que llevo puesto, nada El top este de aquí Que es de Shane, los pantalones también son de Shane Tengo un TikTok, así que voy a mirarlo Y después mis Air Forces Voy a conducir ahora Hemos vuelto hace rato, no sé qué horas era No se ha ido bien con el coche, hemos terminado una carretera Y no queríamos terminar ahí Pero la verdad es que no he sido para tanto Ha estado bien Lo he hecho bastante bien Y bueno, ahora estamos esperando Porque vamos a hacer la cena It's just water Es un montón de agua Y luego tienes que hacer ambos? Si Ok Ok Lo colocamos aquí Ya está abierto esto Oh, es tan lindo Lo sé Ahora hay que tomar esto y ponerlo verticalmente Sobre este cuadradito aquí pequeño Y a ver qué tal A esperar Soy negativa Paco Se ha pedido una quesadilla Debe de nuevo en el ciclo Ayer Y Y Mira qué rico Es arroz con cilantro y lima Con el flor Y después por aquí tenéis pimientos fritos y cebolla Aquí estamos otra vez en la sátana Y vamos a cenar Ahora vamos a ver una película Y a ver qué terminamos viendo Pero esto tiene una pinta increíble Buenos días Hoy es día 28 de diciembre del 2021 Y ahora mismo son las 9 y 32 Me voy a duchar porque a las 11 he quedado Estoy súper nerviosa porque no he quedado con mi amigo desde hace casi 3 años 2 años y medio Súper nerviosa En plan, tengo muchas ganas de verla y tal Pantalones de Shane que están un poco rotos Y mis Air Forces 10 o 20 Así que todavía tengo 40 minutos Hasta que me ven a buscar Honey sesame sesame Honey, yeah, honey sesame Smells like hand sanitizer Mmm Are you ready? Okay Mmmmm 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 The flavors are messing on my tongue It tastes like sesame 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 Not bad A 6 out of 10 I give it a 7 Okay Seek 5 This is cookies and cream Oh my goodness Let's bring it out Cheers 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 Oh yeah, that one is pretty good It's good That one is pretty good But I only eat it with ice cream usually I think it's too dry A little bit, yeah A little bit, yeah Yeah I'm gonna give it a 7.2 Out of 10 I'm very picky Wow I'm very picky I'm very picky I would say 675 Hmm? 675 Okay Yep Why? She's going to two decimal places Another five? Bruh You have to try this though You guys go ahead It's like peanut butter No, he can't Oh, you're allergic? Oh my god Cheers Cheers There's barely any flavor in that one That's what I'm saying No, this one sucks 8.3 I'm gonna give it I'm gonna give it a 4 Okay Thank you guys I think both of us do the best Yeah Tai Chi Peace out Peace out Ya son las 5 y media o así Y como vamos a ir a ver la película de Spiderman La última Pues estamos cocinando ahora Vamos a hacer stir fry Y os voy a enseñar pues lo que hacemos, vale? Para que lo veáis Y me lo he pasado super bien Estoy super contenta de que haya podido salir A ver, listen, friends, and find the peace Ahora os enseñaré lo que hacemos Yeah, I was like the fantasy night's mixed up Is this nice? Oh, you're mixing, okay With our slarpies I love the revision I love the revision